Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal Psicología y Experiencia Esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas, actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio, al final y en la descripción de este tu video. 4 de mayo, el recién llegado que. Cada grupo tiene un propósito primordial, llevar el mensaje al adicto que todavía sufre, quinta tradición. Nuestro grupo habitual significa mucho para nosotros, ¿dónde estaríamos después de todo sin nuestra reunión favorita de NEA? A veces se organiza picnics u otras actividades, a menudo los miembros se reúnen para ir al cine o jugar a algo. Todos hemos hecho buenas amistades en el grupo y no cambiaremos ese cariño por nada del mundo. Pero a veces debemos hacer un inventario de lo que hace nuestro grupo para cumplir con su propósito primordial, llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. En ocasiones, cuando vamos a nuestras reuniones, conocemos casi todo el mundo y entramos en el clima de la alegría y la diversión. Pero, ¿y el recién llegado qué? ¿Nos hemos acordado de acercarnos a los nuevos que quizás están sentados aparte, solos y asustados? ¿Recordamos dar la bienvenida a los que visitan nuestro grupo? El cariño que encontramos en las reuniones de Narcóticos Anónimos nos ayuda a recuperarnos de la adicción. Pero una vez que estamos limpios, debemos acordarnos de dar a otros lo que generosamente nos dieron a nosotros. Tenemos que acudir al adicto que todavía sufre. A fin de cuentas, el recién llegado, es la persona más importante en cualquier reunión. Solo por hoy. Solo por hoy agradezco el cálido compañerismo que hay en mi grupo habitual. Tenderé mi mano al adicto que todavía sufre para ofrecer el mismo compañerismo a otros. Solo por hoy. Esto es lo que nos dice el solo por hoy del día que nos manda a la quinta tradición. Quinta tradición. Cada grupo tiene un propósito primordial. Llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. Nuestro propósito primordial está en el centro de nuestro servicio. Con la orientación de un poder superior y sin perder de vista este propósito, los grupos de NEA se convierten en canales del poder sanador de la recuperación. Narcóticos Anónimos existe para ayudar a los adictos a librarse de la adicción activa. Si defendiéramos otras ideas o persiguiéramos otros objetivos, nuestra mira se empañaría y disminuirían nuestras energías. La quinta tradición nos pide que practiquemos la integridad manteniendo nuestro propósito en primer lugar. La quinta tradición ayuda a que nuestros grupos cumplan con su razón de ser fundamental. Llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. ¿Cómo aprendimos? Como aprendimos en una cuarta tradición. Los grupos de NEA son libres de buscar formas nuevas y distintas de organizar reuniones. Esta libertad es importante, protege y estimula la diversidad y nos permite llegar a los adictos de muchas maneras. Con esta autonomía, cada grupo desarrolla un estilo propio. Sin embargo, el estilo del grupo no es su propósito. El mensaje que llevamos no es la personalidad de nuestro grupo, sino el mensaje de narcóticos anónimos, los principios de recuperación. ¿Cuál es el mensaje que nos pide que llevemos? Los grupos llevan el mensaje de NEA, esperanza y liberación de la adicción activa. Este mensaje puede expresarse de muchas formas. A veces nos limitamos a decir que si no usamos drogas de ningún tipo, no estamos drogados. Otros miembros comparten que han descubierto una vida satisfactoria y productiva en recuperación. A veces, el mensaje que compartimos es que podemos mantenernos limpios aunque la vida sea dolorosa. El despertar espiritual que experimentamos al practicar los pasos también es nuestro mensaje. Cuando los adictos recibimos el mensaje de recuperación, se alivia nuestro sufrimiento, no importa cuál sea su causa. Podemos vivir sin drogas y establecer una nueva vida. Ese es nuestro mensaje. Que un adicto, cualquier adicto, puede dejar de consumir drogas, perder el deseo de consumirlas y descubrir una nueva forma de vida. El objetivo de los grupos de llevar el mensaje es tan importante para la supervivencia de NEA que se le conoce como nuestro propósito primordial. Significa que es lo más importante que hacemos. Nada debería tener prioridad sobre ello. Es la pauta básica más importante por medio de la cual los grupos pueden examinar sus motivaciones y sus acciones. Hay muchas formas de que nuestros grupos puedan promover nuestro propósito primordial. En términos generales, los miembros del grupo comienzan por crear un ambiente de recuperación en sus reuniones, lo que incluye darle la bienvenida a todos los adictos que asisten. Las reuniones estables, que comienzan puntualmente, llevan un mensaje de recuperación. Los formatos de reunión eficaces nos mantienen centrados en el propósito primordial y animan a los miembros a que practiquen de una forma que refleje recuperación. Guiamos mediante el ejemplo, compartiendo experiencia en vez de consejos. Los miembros del grupo ayudan a promover nuestro propósito primordial cuando asumen la responsabilidad personal de que la reunión gire en torno a la recuperación. Todos nuestros actos transmiten un mensaje, y la quinta tradición nos recuerda que sea un mensaje de recuperación. Hay muchas influencias que distraen y pueden apartarnos de nuestro propósito primordial. Por ejemplo, puede que los grupos caigan en la tentación de usar el tiempo de la reunión para discutir cuestiones administrativas o financieras, o para hablar de alguna controversia. Como individuos, puede que empecemos a charlar con nuestros amigos e ignoremos a otros adictos que quizás estén sufriendo y necesiten nuestro apoyo. Pero cada vez que dejamos de prestar atención a nuestro propósito primordial, o el adicto que busca recuperación, sale perdiendo. Hay influencias que distorsionan la atención de nuestro grupo en propósito primordial. Con el dinero que aportan los miembros, nuestros grupos pagan el alquiler de su espacio de reunión, compran literatura, llevan a cabo actividades y mantienen los servicios de NIA. Todo este puede ayudarnos a promover nuestro propósito primordial o apartarnos de él. Algunos grupos intentan superar a otros, con salas de reuniones lujosas, refrigerios extravagantes, pedidos enormes de literatura y actividades rebuscadas. Cuando lo hacemos, apartamos de nuestro propósito primordial y nos centramos en el dinero, la propiedad y el prestigio. Debemos tratar de hacernos una buena reputación para llevar el mensaje. Nada más y nada menos. El dinero, la literatura y el espacio de reunión son herramientas que podemos usar para que nos ayuden a llevar el mensaje. Sin embargo, éstas deberían servirnos y no gobernarnos. Los grupos pueden proporcionar muchos servicios para llevar el mensaje. Nuestro servicio primordial es la reunión de NIA, donde los adictos comparten directamente entre sí su recuperación. Servicios adicionales, tales como las líneas telefónicas, labor de información pública y paneles de GEL, también ayudan a llevar el mensaje. En áreas rurales y en comunidades más nuevas de NIA, los grupos son a veces la única fuente de dichos servicios. Sin embargo, la mayoría de los grupos descubren que no pueden mantener la atención en las reuniones de recuperación y llevar a cabo también otros servicios. Por esta razón, los grupos encomiendan la responsabilidad de estos servicios a sus comités de área. De esa forma, los grupos reservan su tiempo y energía para llevar el mensaje directamente al adicto que todavía sobra. ¿Cómo llevar el mensaje de recuperación es tan importante? Muchos grupos hacen periódicamente inventario para ayudar a garantizar que no nos apartamos de nuestro propósito primordial. Las doce tradiciones pueden usarse como esquema para el inventario del grupo. Algunos utilizan en su inventario preguntas específicas tales como ¿Estamos llevando bien el mensaje de recuperación? ¿Hay adictos a quienes no llega nuestro grupo? ¿Cómo podemos hacer más accesibles nuestras reuniones? ¿Qué podemos hacer para que los miembros nuevos se sientan más cómodos? ¿Ha disminuido el ambiente de recuperación? ¿Mejoraría ese ambiente en cambio en el formato de reunión? Tener en cuenta las necesidades de N.A. como una comunidad mayor puede llevar a otros cambios. Por ejemplo, si no hay reuniones de pasos en un pueblo, un grupo podría considerar hacer reuniones con ese tema. Hay muchas formas de llevar el mensaje y de llenar las necesidades tanto del grupo como de la comunidad de N.A. Hay un poder que funciona a través de este programa. Utilizamos este poder cuando practicamos el doble décimo paso como individuos, llevando el mensaje a otros adictos. Cuando los pasos, los grupos, llevan el mensaje, el impacto del doble décimo paso se aplica enormemente. Más impresionante aún que la cantidad total de adictos en recuperación es la unidad de objetivos y el ambiente de recuperación que hay en las reuniones, un poder espiritual. Es difícil negar la evidencia de ese poder en el grupo. Es un poder con el que podemos contar en tres reuniones para mantenernos limpios. La quinta tradición centra las prioridades del grupo en llevar el mensaje. Los miembros pueden hacer muchas cosas para promover nuestro propósito primordial. Por ejemplo, mostrar nuestro interés y nuestra disposición de ayudar turnándonos para saludar a la gente en la puerta, preparar listas de números de teléfono para distribuir u ofrecer literatura recién llegada. Cuando los miembros se unen como grupo para emprender la tarea de llevar el mensaje, son una imagen atractiva de recuperación en acción. Muchas reuniones se estructuran para llevar el mensaje a nuestros miembros más nuevos. Estos miembros a veces necesitan más aliento para quedarse, más respuestas a sus preguntas, más amor e interés. Pero los miembros más nuevos no son los únicos adictos que necesitan el mensaje de recuperación. El adicto que todavía sufre con quien compartimos nuestra esperanza puede ser cualquiera de nosotros, no importa el tiempo limpio que tenga, la quinta tradición no se limita a ayudar al recién llegado. El mensaje de recuperación es para todos nosotros. Aplicar los principios espirituales La quinta tradición complementa el deudécimo paso, pide que los grupos lleven el mensaje a los adictos. Como individuos, en los pasos, se nos pide que apliquemos los principios en todos los aspectos de nuestra vida, lo que también es importante en nuestra actuación como grupo. Algunos de los principios que aplicamos para que nos ayuden a observar la quinta tradición son integridad, la responsabilidad, la unidad y el anonimato. La integridad o la fidelidad a los principios expresados en las doce tradiciones se muestra cuando los grupos llevan el mensaje de recuperación. Muchos miembros tienen mucho que ofrecer sobre diferentes cosas, pero nuestra confraternidad tiene su propio mensaje especial. La liberación de la adicción activa mediante la práctica de los doce pasos de NEA y el apoyo de una confraternidad de adictos en recuperación, los grupos lo demuestran cuando brindan un apoyo rotundo y consciente a los adictos que requieren practicar el programa de NEA. Si los grupos cultivan a conciencia este tipo de integridad, sus reuniones promueven nuestro propósito primordial. La quinta tradición pone una gran responsabilidad sobre nuestros grupos, mantener el propósito primordial de nuestra confraternidad. Cada grupo es responsable de convertirse en el vínculo más eficaz posible para llevar el mensaje de NEA. Si permitimos que nuestros grupos pierdan de vista su propósito primordial, puede que privemos a un adicto de la oportunidad de oír nuestro mensaje de esperanza. Cada miembro es responsable de ayudar a que el grupo mantenga su atención en nuestro propósito primordial. La unidad es una de nuestras mayores virtudes para llevar el mensaje. La unidad de objetivos nos mantiene centrados en llevar el mensaje. Como grupo, trabajamos unidos para asegurar no solo nuestra recuperación personal, sino también la de todo miembro de NEA. La prueba de adictos que se mantienen limpios y procura nuestro bienestar común es muy persuasiva. No nos recuperamos solos. Con el anonimato, las diferencias personales son insignificantes comparadas con nuestro propósito primordial. Cuando nos unimos como grupo, nuestra primera tarea es llevar el mensaje. Todo lo demás debe dejarse a un lado. Los grupos pueden practicar la quinta tradición recordándole a sus miembros que en Narcóticos Anónimos lo primordial es el mensaje de recuperación, no las personalidades. Narcóticos Anónimos es una confraternidad con reuniones alrededor del mundo. Nuestro propósito primordial es ser un vínculo común que nos une. La quinta tradición define el enfoque de Narcóticos Anónimos, que también nos ayuda a asegurar nuestra supervivencia como confraternidad. La quinta tradición nos pide servir a otros adictos llevando el mensaje de la recuperación de Narcóticos Anónimos y es posible. Centrarnos en este enfoque protege la integridad de nuestra confraternidad. Este es lo que nos dice la quinta tradición, espero que te haya gustado este video, nos vemos en el siguiente, cuídate mucho y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!